Estas en busca de una oportunidad inmobiliaria en la cual tú puedas invertir y hacer crecer tu negocio o tu inversión. Tenemos en nuestra cartera de propiedades esta excelente oferta, un hostal u hotel ubicado en carretera Nindiri Masaya. Esta propiedad es un hostal muy cómodo, está accesible, estás a solo un minuto del centro de la ciudad, tienes a sus alrededores supermercados, estación de buses, zonas francas, todo a disposición. Lo cual cuenta de aproximadamente unas 11 habitaciones, habitaciones con tu baño, área dependiente. De igual manera tienes acceso por dos entradas principales que te llevan hacia el hotel, acceso en vehículo todo el tiempo. Es apto para todo tipo de negocio ya que puedes alquilar los cuartos para el personal que trabaja en las maquilas de Zona Franca, en la zona de Nindiri. Personal que viaja hacia los departamentos, entonces puedes forjar este negocio. De igual manera puedes hacerlo como es vivienda o lo que tú desees invertir. Es una excelente opción, es una excelente oportunidad. Si es de tu interés y tú deseas ir a ver la propiedad personalmente, deseas ir a recorrerla, deseas ver los puntos de acceso. De igual manera facilitarte lo que es documentación legal, puedes llamarnos a los teléfonos 505-2522-2235 o al 505-8194-0228. Con muchísimo gusto estaremos al pendiente de tu llamada, así poder agendar una cita y que tú vayas a ver la propiedad sin ningún compromiso. Espero esta oferta se dé de tu agrado, visita nuestra página web, suscríbete y comparte nuestro video y las ofertas que a diario estamos actualizando.